Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Tenemos la grata fortuna de contar en nuestra colección con estas dos versiones de uno de los personajes que, caray, extrañamos que la marca Spin Master reedite. Y ya que se está poniendo las pilas en este año 2023, ojalá que el próximo año 2024 se anime ya no solamente a hacer relanzamientos de figuras como Batman o Joker, sino que retome realmente todos y cada uno de los personajes que integran el universo de DC, tal y como aconteció con estas dos versiones lanzadas por la marca Mattel, el antecesor de Spin Master, relativas a este archienemigo de Batman. Es nada más y nada menos que el Dr. Kirk Langström en los cómics, transformado en Man-Bat. Estas dos versiones, inspiradas totalmente en los cómics, tienen por un lado a un Man-Bat que venía en un dúo pack con Batman, que a la un Man-Bat albino, que es precisamente ya el Man-Bat recluido en Arkham Asylum. Aunque a primera vista pareciera que existen diferencias entre las dos figuras, pues lo único que resulta distinto es la coloración de sus trajes, ya que el molde es exactamente el mismo. Aunque para ser honestos, ambas versiones resultan muy vistosas y pues sí resultan muy atractivas para agregarlas a la vitrina de cualquier coleccionista. ¿Qué te parece esta figura de Man-Bat? ¿Conocías estas dos versiones? ¿Tienes alguna de ellas en tu colección? No olvides dejarnos todos tus comentarios, suscribirte al canal y por supuesto darle like al video. Hasta la próxima. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.